Voy a pasar y pasar todos los días con tu casa Hasta que te diga tu mamá quién es el chocer Que tanto polvo levanta Espero no te molestes porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos de hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar pase y pase por tu casa Espero no te molestes porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos de hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar pase y pase por tu casa Hoy no más compadre, así quedaron esas tevitas Seguimos avanzando con más, con más ritmo, con más sabor para todos ustedes